Buenas inversores, no hago mucha introducción, hoy vamos a ver cómo acceder al blanqueo de capitales paso a paso, dónde hacer clic, qué cosas tenés que tener en cuenta y todo lo que necesitas saber. Bienvenido Migue, que va a ser quien nos va a guiar hoy nuestro contador de confianza, así que gracias Migue por estar una vez más acá. Ari, ¿cómo estás? Bueno, mil gracias por una nueva invitación. Y sí, vamos a ver cómo funciona operativamente este blanqueo, cómo iniciar un proceso de un blanqueo para capitales menores a 100.000 en principio. Bueno, antes de arrancar voy a explicarles una pequeña introducción más que nada con respecto a la parte teórica, recuerden que montos hasta 100.000 dólares no pagan ningún tipo de impuesto por blanquear esos montos, pero sí tienen la única obligación es abrir una cuenta especial y depositarlos hasta el 30 de septiembre del 2024. A partir del 1 de octubre esos fondos van a estar disponibles para ser utilizados con lo que quieran. Diferente es en el caso de montos mayores a 100.000. En esos casos, para que no paguen ningún impuesto van a tener que estar depositados en esta cuenta especial hasta el 31 de diciembre del año 2025. O si no, pueden ser invertidos en diferentes instrumentos de los cuales ya hablamos en ese periodo de tiempo. Recién a partir del año 2026 estarán disponibles. Bueno, para arrancar todo lo que es este proceso de la parte práctica del blanqueo, consta de diferentes etapas. La primera etapa es ingresar obviamente a la página de AFIP a través de tu cuida y clave fiscal e ir a un servicio especial para poder iniciar lo que es el acogimiento a este régimen, a este nuevo régimen de blanqueo. Para poder hacerlo hay algunos requisitos, como por ejemplo tener quit clave fiscal nivel 3. Eso lo pueden hacer a través de una aplicación. Tener actualizado tu domicilio y tu actividad. Y también tener adherido el domicilio fiscal electrónico, que básicamente es tener un email y un teléfono informado, reportado en AFIP y confirmado. Perfecto, Miguel. Muchas gracias por las aclaraciones. Ahora sí, inversores, vamos a las pantallas y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Una vez que ya estás dentro de tu cuenta de AFIP, vas a ir abajo a la derecha en donde dice ver todos. Vas a hacer clic acá y acá en la sección que dice busca y o agrega servicios vas a elegir lo que querés hacer, que en este caso es el blanqueo. Pero obviamente no se llama blanqueo, vos vas a poner portal y te va a aparecer acá la segunda opción que dice portal régimen de regularización de activos, le haces clic ahí y una vez que te carga vas a ver que tenés las distintas etapas. Acá tenés la etapa número 1, la cual finaliza en septiembre, es decir, el último día de septiembre de este año. Después tenés la etapa 2, 3, pero esas ya van a ir para otro momento. De momento, una vez que ingresaste en la etapa 1, vas a ir a la derecha en donde dice ingresar, haces clic acá. Ahora la opción que me da es manifestación de adhesión, que básicamente es decir, yo quiero ingresar a blanqueo, le voy a dar clic en ingresar. Una vez acá le voy a dar a nueva adhesión, obviamente, porque yo hasta el momento no tengo ninguna. Acordate, acá te dice el periodo, bueno, la etapa en la que estás, etcétera. Le vamos a dar a iniciar. Acá empiezan las preguntas. Y acá ahora sí, Miguel, te empiezo a molestar. Vamos con la primera parte, que, bueno, a qué hay que marcar que sí, a qué hay que marcar que no. Tengo entendido que es a todas no, pero ¿qué es cada uno de estos para que la gente sepa si tiene que marcar sí o no? Exacto, Ari, hay sujetos que están excluidos del blanqueo, que no pueden ingresar. El artículo 39 te habla de funcionarios públicos, el 40 de familiares de funcionarios y el 41 de otros, como por ejemplo gente que tuvo alguna condena, que estuvo en quiebra o personas jurídicas que tengan socios o gerentes condenados. Espectacular. Entonces, yo en mi caso es a todas no, le vamos a dar a continuar. Bueno, una vez que pasás esa parte, respondés esas preguntas, tenés esta siguiente pantalla donde acaba de depender de lo que vos quieras blanquear. Si vas a blanquear cash efectivo, ya sea pesos o dólares, te vas a ir a la primera opción que es regularizar en cuenta especial. Entonces tenés que seleccionar esa y te vas a vista previa donde ya después vas a hacer la presentación. En caso en que quieras regularizar, que quieras blanquear otro tipo de bienes, como por ejemplo una propiedad, criptomonedas, un auto, te vas a ir a la segunda opción que es regularización de otros bienes. Una vez que seleccionás esa opción en el primer apartado, tenés que poner el valor en dólares del bien que quieras blanquear. Obviamente que si es un bien que está por debajo de los 100 mil dólares, no vas a tener que pagar ningún impuesto. Ahora, si ese bien supera los 100 mil, ahí sí el programa automáticamente te va a calcular cuánto es la base y la alícuota y el impuesto y cuánto es lo que tenés que pagar ahora y el resto se pagará con la presentación de la declaración que también te lo exigen. Bueno, ahí pueden ver que en este caso, al poner un monto superior a 100 mil dólares, por ejemplo 120 mil, ya los primeros 100 están exentos, funcionan con un mínimo no imponible, o sea que tu base imponible son solamente el excedente, los 20 mil dólares. Sobre eso se va a calcular una alícuota del 5% y de ahí, lo cual nos da un impuesto de mil dólares, de ahí ahora solamente estás obligado a hacer el pago de 750, que es el 75% del impuesto. El resto se pagará cuando la AFIP habilite lo que es la presentación de la declaración jurada detallada. Excelente Migue, ahora para el ejemplo vamos a salir de otros bienes, vamos a ir directamente a blanquear capital, o sea, si yo tengo pesos, dólares, que quiero blanquear eso directamente, entonces vamos con la primera opción, abajo de toda la derecha, vista previa. Antes de hacerle clic por las dudas inversores, me dijo Migue, esta última opción lo único que cambia es si vos querés pagar, como podés ver acá, dice pago del impuesto en dólares o pago opcional del impuesto en pesos. Vos elegís si pagas en pesos o en dólares. ¿Esto es correcto Migue? Exacto Ari, y tengan en cuenta que el tipo de cambio que se va a utilizar para todo lo que es el blanqueo en general es de mil pesos por dólar. Exacto, perfecto, entonces excelente tipo de cambio, entiendo que nos conviene hacerlo a través de esta modalidad, ¿correcto? Exactamente. Perfecto, vamos ahora sí, yo elijo la primera opción, le vamos a dar a vista previa. Una vez acá, revisás que toda la información esté bien, por supuesto que vos vas a ver prácticamente todo censurado, pero vos le das acá abajo a la opción de presentar y a partir de ahí inicias con la segunda etapa. Una vez está todo hecho, le vamos a dar clic en presentar, acá nuevamente te dice, bueno, si estás seguro, querés continuar, yo le voy a dar clic en presentar una vez más y listo, ya presentaste la solicitud de adhesión, si querés la podés descargar y demás, y acá te dice presentar declaración jurada de regularización, iniciar declaración. Ahora, si yo le hago clic a iniciar declaración, vamos a esperar a que cargue, acá volvemos a este apartado. Como pueden ver inversores, la primera parte que es la manifestación de adhesión, es lo que yo ya hice y hasta acá quedó, o sea, no la voy a hacer porque ya la hice, la parte de abajo de declaración jurada de regularización todavía no está disponible, entonces para esto tenemos que esperar, pero lo que podemos ir haciendo mientras tanto es ir a abrir esta cuenta especial, que es la cuenta donde tenemos que dejar los dólares depositados. Te pregunto, Miguel, ¿cómo es que es o cómo se realiza este proceso? Aquí inversores, antes de continuar, aclararles que si quieren más contenido del estilo y si les sirve este tipo de videos, acuérdense de darle apoyo, que es completamente gratis, es suscribirte, activar la campanita, comentarlo, darle like, compartirlo con gente que le pueda llegar a servir. Son cosas súper fáciles y que nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a traerte este tipo de contenido. Así que gracias de ya y ahora sí continuamos. Bueno, todos los bancos tienen que ofrecer lo que es esta posibilidad de abrir esta cuenta gratuita que se llama Cuenta Cera, Cuenta Especial de Regulación de Activos, donde uno tiene la obligación de que una vez que ya ha hecho lo que es la manifestación de adhesión al blanqueo, tiene que abrir esta cuenta y depositar los fondos en esa cuenta y los tendrá que mantener ahí, dependiendo obviamente de los montos que quiera blanquear y todo eso. Entonces, en el caso de, bueno, por la experiencia que ya tuvimos de algunos clientes que ya lo fueron haciendo, en el Banco Nación al menos ya te da la opción online de poder abrir esta cuenta especial, esta cuenta Cera, ya sea en pesos o en dólares. Entonces, una vez que ustedes hagan la manifestación de AFIP, como Ari mostró recién, es importante que impriman el recibo de acuse y con eso puedan ir y abrir esta cuenta que les repito, es gratuita, una vez que la tengan abierta tienen que depositar ahí los fondos. En el caso en que lo hagan hoy y sean montos menores a 100.000 dólares, con lo cual no hay ningún tipo de impuesto, la obligación es tenerlo depositado ahí hasta el 30 de septiembre del año 2024. Recién a partir del 1 de octubre, como les comenté antes, estarán disponibles para poder usarlos como quieran. Perfecto, Miguel, aprovecho a preguntarte algo que probablemente muchos tengan curiosidad, es la parte de invertir esa plata. La tengo que dejar quieta, la puedo invertir, si es que la puedo invertir, en qué la puedo invertir, cómo, etc. Así que vamos con eso. Sí, exacto, Ari. Ustedes ya, como ustedes ya saben, este dinero que va a estar ahí parado hasta el 30 de septiembre para los que blanquean menos de 100.000, puede ser invertido en algún broker en diferentes activos, ya sean fondos comunes de inversión abierto, cerrado, bonos argentinos, acciones argentinas. Bueno, de esto ya lo habíamos comentado antes. Entonces, para eso, ese dinero se tiene que transferir a una cuenta en un broker, ya sea bull market o el que ustedes utilicen, el que ustedes quieran. Ahora, ¿qué pasa? Esta cuenta que hoy se encuentra, pues hay una cuenta cera, que es una cuenta especial para el blanqueo. Ahora, cuando ustedes la quieran transferir al broker, lo tienen que hacer a una cuenta que esté dentro del mismo ecosistema. No puede ser la cuenta que ustedes ya venían utilizando para todas sus inversiones en general. Tienen que abrir dentro del broker una cuenta especial que también, obviamente, después eso tendrán que ver ustedes con cada broker, pero ya muchos ya lo tienen disponible, que es una cuenta especial también para lo que es blanqueo, para que estar siempre todo dentro del mismo ecosistema. Entonces, una vez que ya tienen la cuenta especial en el banco y una vez la cuenta especial en el broker, ahí transfieren los fondos. Con eso ya pueden invertir en los distintos activos que mencionamos. O incluso también hay personas que prefieren blanquear pesos y después con esos pesos transferirlos al broker y comprar dólar MEP, ¿entendés? En ese caso, que ustedes hagan eso, el dinero líquido puede estar máximo 10 días hábile dentro del broker. Pasado ese tiempo, sí o sí tienen la obligación de transferirlos de nuevo a la cuenta especial en el banco. Si quieren mantenerlo en el broker, sí o sí van a tener que invertirlos en algún activo. Y después, ya a partir del 1 de octubre, va a estar disponible para que lo retiren y hagan lo que deseen. Genial, Miguel. Y ahora, una pregunta que por ahí a muchos les pasa, que es, ¿tengo criptoactivos? ¿Los quiero declarar? ¿Cómo lo hago? ¿Es en la declaración de efectivo por ser una moneda o no? ¿Cómo sería esa parte de declaración de activos? Bueno, en el caso de que ustedes quieran blanquear criptomonedas, cuando hagan la manifestación dentro de la página AFI, van a tener que ir a la opción de otros bienes. Y lo primero que tienen que hacer es valuar esas cripto, o sea, pasarlo a valor dólar para después completar el formulario y de ahí determinar si tienen que pagar o no. Entonces, lo que te dice la norma es que tendrán que tomar el mayor entre el precio de compra, del momento que lo compraron, y su cotización al 31 de diciembre del 2023. De ahí el mayor. Y de ahí van a poder valuar cuánto en dólares tienen, cuánto es el valor en dólares de esas criptomonedas. Y ahí van a poder completar esa manifestación. Y dependiendo de eso, de los montos, obviamente si es mayor a 100.000 tendrán que pagar. Si es menos de 100, no pagan nada. Y con eso van a poder presentarlo. Una vez finalizado esa parte, tienen que también abrir una cuenta especial, una cuenta cera, dentro de alguno de los exchanges que están regulados por la CNB, que ya hay un listado, y depositarlos en esa cuenta especial. Y eso va a quedar ahí depositado hasta ya, o sea, sea 30 de septiembre si es menos 100.000 o 31 de diciembre del 25 si es más de 100.000 dólares. Genial, Miguel. Y ahí tomo algo de lo que dijiste porque se puede, por lo que entendí, aplicar una especie de truco, llamémosle o hack, como a muchos les gusta decirle, que sería. Si yo tengo Bitcoin, por ejemplo, y el precio era en aquel momento de 20.000 dólares. Yo declaro 5 Bitcoins, 5 Bitcoins por los 20.000 dólares, tengo un total de 100.000 dólares declarados por el valor de aquel momento. Pero hoy Bitcoin sale, por decir un número, 60.000, que es el triple. Entonces yo puedo ingresar 300.000 dólares en criptos, pero 300.000 dólares. O sea, si yo hoy tengo 300.000 dólares en efectivo y con eso compro cripto y declaro las criptos, puedo declarar mucho más dinero. O sea, esa sería la lógica. ¿Esto es correcto? Exacto, Ari, ahí puede haber una ventaja porque, como te comenté antes, la norma te dice que tenés que tomar el mayor entre su cotización de mercado al 31 de diciembre del año 2023, que vamos a suponer que era 20.000, y el precio de compra que tuvo cada uno, vamos a suponer que yo compré un Bitcoin en 30.000 y su cotización al 31 de diciembre del 23 era de 20.000. Bueno, ahí yo el mayor sería 30.000, pero su valor actual hoy es 60.000. Entonces me permite blanquear esas cripto a un valor menor de su valor actual y, por lo tanto, si tengo que pagar algo, va a ser también mucho menor. Así que sí, ahí hay una ventaja. Perfecto, Migue, millón de gracias por la aclaración. Acuérdense, inversores, que cualquier tipo de duda, consulta, lo que sea que le quieran preguntar a Migue, tienen sus redes en la descripción de este video. Y muy importante saber con cuánto a vos te conviene acceder al blanqueo. Si tenés alguna otra duda respecto a este tema o cualquier otro tema contable, se lo podés consultar. Así que aprovechen que tienen ahí un gran contador. Así que, una vez más, gracias, Migue. Acá a mi costado de inversores tienen mucho más contenido respecto a inversiones e impuestos. Y una vez más, gracias, Migue. Hasta el próximo video.